Este lunes, la titular de la Dirección General del Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí, Marianela Villanueva Ponce, declaró que se realizan gestiones para que el gobierno federal anuncie y libere los recursos respecto al pago de aguinaldos correspondiente al 2019. Bueno, en el tema presupuestal todavía tenemos un pendiente en cuanto a un derecho por ley otorgado a todo nuestro personal. Estamos ya en las gestiones para que se pueda determinar el monto y liberar por parte de la federación lo que corresponde al aguinaldo 2019. En ese sentido, explicó que existe un convenio de ejecución firmado con el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, en el que se otorga el 50% de los recursos para la operación del subsistema, mientras que el otro 50% proviene del Estado. Sin embargo, la funcionaria declaró que esta prestación no fue incluida en el convenio, ya que con el cambio de gobierno a nivel nacional se pidió tener más seguridad en el tema de los egresos que se determinarían para las instituciones de nivel media superior. Nos dicen, hasta el viernes pasado todavía, que ya están los anexos de ejecución para anunciarnos la parte del aguinaldo que corresponde al gobierno federal. En un inicio de año no fue incluida esta prestación en el convenio de ejecución, porque ellos nos explican que la transición de gobierno y todo esto tenían que tener más seguridad en los egresos que iban a determinar para cada una de las instituciones de educación media superior y los organismos públicos descentralizados, como es el caso del colegio de bachilleres. Villanueva Ponce detalló que son más de 30 millones de pesos los que se espera se liberen por parte de la federación. Son 68 millones de pesos y la mitad el estado, que eso ya lo tenemos anunciado, presupuestado y en ley de egresos en el estado, y faltarían la otra mitad de la federación, que eso es lo que estamos gestionando, nada más para tener la seguridad de que si bien ya estando anunciado, aunque se tarden un poquito, ya sabemos que es algo seguro. Finalmente, mencionó que serían alrededor de 2.000 trabajadores los que resulten afectados si no se cumple con la mencionada prestación. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.